Bueno, buenos días compañeros, como habíamos quedado en la asamblea y el pedido de todos ustedes, hemos decidido judicializar el reclamo por los ascensos. Ahora mi compañero le va a explicar el alcance del mundo. Bueno, muy buenos días a todos nuestros afiliados, porque estamos presentando vivo en el FES y a toda la comunidad provincial y a la ciudadana de Congo. Atento al gran desorden institucional que estamos viviendo por explicación de una ley de forma arbitraria apresurada, la cual varios artículos, lo hemos hablado, lo hemos dicho, son inconstitucionales y que lleva al incumplimiento de varios acuerdos y normas vigentes que tenemos en el Poder Judicial. Voy a tratar de hablar lo más despacio posible para que la gente entienda, el ciudadano que nuestra justicia entienda y nuestros compañeros judiciales puedan entender. aparte del Amparo Judicial, conjuntamente con ellos vamos a hacer una presentación en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, como así también en la FFA, que es la Reglación Judicial Argentina. Los dos puntos puntuales que este sindicato legalmente ha marcado y se basa en el Amparo Judicial es, primer punto, es el incumplimiento del acuerdo 433-11. Ese acuerdo establece, para que entiendan, el llamado como curso de ascenso para todo el personal judicial de distinto escalafón, categoría y fuera. Que ese llamado se hace en todos los meses de septiembre del año anterior, con los cargos vacantes, al mes de septiembre del año anterior. Cosa que al día de la fecha no se ha cumplimentado. Desde agosto, este sindicato, a través de distintas notas, presentaciones y todo, viene pidiéndole tanto a la Oficina de Recursos Humanos, viene pidiéndole a los ministros, el Tribunal de Justicia, que nos manden un proyecto para poder trabajar conjuntamente sobre ese acuerdo de ascenso, como lo venimos haciendo en los años anteriores. Bueno, no hemos recibido nada, solamente en el mes de octubre salió un acuerdo de ascenso que es para un solo cargo, una sola categoría y de un solo fuera. Ahora bien, ese acuerdo, así mismo, nosotros tuvimos que recurrirlo, porque dentro de los requisitos que exigían para la inscripción, era novedoso, nuevo, nunca se había pedido. La gente no contaba con ese requisito porque era un curso que te lleva años poder hacerlo. No contestaron, fuera de término, el mismo recurso, diciendo textualmente que se prescindiera de tal curso como requisito de admisibilidad en lo llamado de corriente arma. ¿Está bien? O sea, no da razón a nuestro planteo. Ahora bien, el presente llamado ya se arroba. La gente que no lo hubiese requisito no se pudo presentar. ¿Por qué? Porque ningún acuerdo establece que si uno no le da un requisito es fácil de sanción, que no se puede inscribir. O sea, no dan la razón a nuestro planteo, fuera de término y con la inscripción de concurso se arroba. Mi pregunta, y lo que nos preguntamos en la Comisión Directiva del Sindicato, al no tener diálogo a los secretos de justicia, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se manejan así? El derecho a la cabela judicial, para que sepa la ciudadanía, lo sabe el empleo judicial, lo sabemos todos, lo establece. Esta ley nueva organica lo establece, la ley anterior lo establece, nuestro estatuto en el empleo judicial y lo establecen los apoyos vigentes, firmados por ministros de superiótico, el superiótico de justicia, que este superiótico de justicia no cumple. Segundo punto planteado del ámbito judicial, el incumplimiento del acuerdo 4.50-20, ese acuerdo establece las estructuras mínimas que tiene que tener el escalafón administrativo para el normal funcionamiento. ¿Qué le explico a la gente? Son las estructuras que tienen que tener los juzgados, cuando ustedes vienen a buscar justicia, son juzgados civiles, penales, establece una estructura mínima, es una estructura que tiene que tener el juzgado para poder llevar adelante la actividad día a día. De esa misma estructura surgen los cargos vacantes para poder rendir el ascenso. Y así poder con un servicio de justicia capacitado, que cubra todas las tareas y obligaciones correspondientes a los cargos. Acuerdo, este que menciono, se encuentra firmado por dos ministros que están actuales en función. Dicho acuerdo también no, no se cumple por este sujeto de justicia. Muchas dependencias no llegan a esa cantidad de empleados para poder funcionar. Eso lleva, y hablo la gente, que se producen atrasos judiciales, mora judicial, en los distintos juzgados de primera instancia, en los distintos fueros, como vuelvo a decir, familia, laboral, civiles, etcétera. Eso, para que la gente ni ha hablado, recarga la moral que tienen los empleados, al tener que hacer el trabajo de la gente que falta. ¿Qué vuelvo a decir? Están realizando, a su vez, una tarea, no acorde el salario, porque si la gente no asciende, están cumpliendo tareas de una estructura que no se llama un concurso ascenso. Ahora nos encontramos con un agravante más, que no es solamente acorde a su salario, sino a su conocimiento. Porque al tener que cubrir vacantes y juzgados que realmente están necesitando toda esta nueva implementación, por ejemplo, un fuero de familia, no hay gente de otro fuero, gente que ha trabajado toda su antigüedad en la justicia, con un fuero, con un conocimiento específico, como puede ser materia civil, penal, que no trasladan a un juzgado de familia. Eso, que nosotros estamos diciendo, se ve reflejado y se ve en el estado de la gente, a través de manifestaciones de distintos abogados, el restado judicial, lo vemos nosotros en los vacíos tribunales, lo vemos nosotros en la parte interna, lo puede ver cualquiera que viene a buscar justicia, o sea, la mora judicial existe, es real, la venimos advirtiendo hace más de un año, que nos podemos seguir con la misma cantidad de gente que tenemos. Para que quede claro, el Poder Judicial cuenta con la misma estructura hace más de cinco años, estructura en el número de cargos, ¿está bien? Pretende implementar toda una modificación con la misma cantidad. Lo que pregunto nuevamente es, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué actúan de esta manera? El empleo judicial nada más está sobrecargado, está menospreciado, cambia la regla del juego, tanto lo horario como pasó el año pasado, la culminación de nuestra carrera judicial como en la ley oral de la administración de justicia, su gran motivación del empleado es la carrera judicial. Hoy en día, para que también sepa la sociedad, el empleado judicial, el 30% del empleado judicial no llega a los 70.000 pesos, no llega, necesitan el ascenso ya, su necesidad ya tienen hoy, cuentan con ese incremento salarial que les da el ascenso. Ya esperaron más de dos años para ascender. Estamos disponibles las 24 horas del día para que la gente sepa, nunca se dejó de prestar servicio a una pandemia, lo hicimos a través del trabajo, el teletrabajo trabajamos en nuestras casas pero no era ninguna cantidad de cargos horarios en la presencial, llegaba más tiempo de trabajo. Solamente estamos pidiendo justicia dentro de la justicia, nada más. es lo que nos corresponde legalmente, son nuestros derechos. A la sociedad le digo, así está la justicia. La justicia es la que ustedes acuden para resolver sus problemas y hacer valer sus derechos. A nuestro afiliado, como comisión directiva y ampliados, le decimos, confíen en su sindicato. Estamos haciendo todo lo que debemos hacer legalmente y administrativamente. Confiemos en la justicia, apoyémonos entre nosotros, con sus compañeros, con su jefe directo, con el justiciable, todos estamos afectados en esta unificación que se viene. Todos, empleados, jueces, secretarios, todos, que nada y nadie nos quite el orgullo de pertenecer a la familia judicial. Este superior tribunal, tenemos que decir que vino a la justicia. No vino a trabajar, no vino a dialogar, no vino a consensuar, vino a ejecutar ya. Su trabajo era ejecutar esto. Un sistema nuevo, cueste lo que cueste. Con el mínimo, mínimo gente y con el mismo presupuesto. O sea, un presupuesto que tenemos en 5 años, pero que no reemplace a la gente que se ha ido jubilando, que se ha ido trasladando a otros poderes, o sea, con menos gente la que tenemos. Y sin importar el momento en el que estemos viviendo. Sin importar pandemia, sin importar nada. No es la manera, no es el momento indicado. Ahora, por si alguien nos quiere preguntar algo. Sí, Luciano. Quería preguntarte, no sé si iría a vos o a José Durán, con la estructura que se está manejando hoy actualmente. ¿Cómo es que se llega hoy, en el Poder Judicial, aquí en la provincia de San Luis, como planteabas vos en tu traducción, con tan poca gente? ¿Por qué se llega a eso? Bueno, nosotros hemos planteado infinidad de veces a través de NOFDA. El proceder que teníamos con los superiores tribunales anteriores, como un ejemplo, era empleado que salía a la jubilación en un acuerdo, en el punto 2, en el mismo acuerdo, se nombró su reemplazo. ¿Está bien? Si hubiera una empleada que hace tal tarea, se nombró reemplazado para que la acuerda. Ya hace más de un año y medio que nos reemplazan a los jubilados. Con el último cambio de gobierno, muchos, por mayor parte, pasaron a pertenencia al ejecutivo, que en nuestro régimen lo contemplan, pero no lo reemplazan. Ha habido gente que ha concursado a algunos cargos, ascenso, y tampoco lo reemplazan. Y el agravante más aún, que en los últimos años se han creado, acá está el abogado también, vamos a agradecer desde el punto de vista de ellos, como justiciables, se han ido creando jubilados por la necesidad de la causa, para que disminuyan, porque llegan un momento que se colapsa jubilados. Han creado correccionales, han creado juegos de violencia, que ahora se han transformado con alguna ley, pero esos jubilados, los únicos jubilados nuevos nombrados, esos jubilados, para que la gente escuche, lo han creado con la misma, con la misma, misma cantidad de gente. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando vos creaste un jubilado, no, 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 pero los jubilados no, sacan de otro jubilado, totalmente distinto, para poder armar ese jubilado. Eso lleva a que vos no estás armando un jubilado, a una estructura nueva, con gente nueva de afuera, la estás armando con la gente de la gente. Lo que hace que se recargue la dependencia, y los expedientes que quedan, como ayer, si hubo así un trabajo, quedan divididos entre la gente que queda dentro del jubilado. Antes de ir a la parte, básicamente legal, que le vamos a preguntar acá al doctor Gustavo Teí, ¿cómo se van a manejar con el tema del feriado? Muchos están hablando sobre eso, ¿no? Bueno, el feriado del día del empleo judicial, es nacional, se celebra en toda la Argentina, este año cae martes, 16, y nosotros como hemos decidido festejar el día del empleo judicial, hacemos una fiesta el día 19, y es en la Ciudad de San Luis, para los compañeros del interior que deben trasladarse, no es lo mismo salir a las 14 horas, llegar a 15, 15.30 de la casa, y poder trasladarse a San Luis, por las 21 horas, que pedir el día. El día estaba con el empleo de la semana, el día martes 16, ahora solo pedimos otra semana en el 19, solamente por eso que te digo. Para el doctor Gustavo Teí, ¿cómo estaría esto en la causa? Porque esto al judicializarse, bueno, habría un efecto, no solamente en lo judicial, sino también para el común de la gente, ¿no? ¿Cómo quedaría este escenario? Bueno, yo lo primero que quiero señalar es que la vía del amparo, o la acción que se ha promovido, que es un amparo, es una vía extraordinaria, y es una vía a la que se acude, prácticamente en una última instancia, cuando se han agotado todas las demás vías. Que entiendo acá, y para que quede claro la comunidad, el gremio ha agotado todas esas vías, llamados telefónicos, pedidos de reuniones, solicitudes, a cada uno de los miembros del Superior Tribunal, a alguno de ellos, a todos en su conjunto, notas presentadas, que algunas han sido contestadas, y otras no, la mayoría no. De modo que, lo que hay que dejar claro, es que, esta acción judicial, que es una paradoja, ¿no? Porque, exigirle a su Superior Tribunal de Justicia, que cumpla las acordadas, que él mismo dictó, es bastante paradójico, y sintomático, de una situación, que no está, evidentemente, bien. De modo que, lo primero a señalar es esto, la acción de acuerdo, es una acción extrema, muy rápida y expeditiva, porque los plazos son muy cortos, de modo que, ahora, se abre una instancia, en la cual el Superior, tiene que contestar, y luego, se producirá, mínimamente, una prueba que se ofrecido, de verdad, luego, de intersendencia, en términos, en términos muy acotados, con lo cual, aquí va a haber un resultado pronto, que, obviamente, la comunidad va a conocer, y que, esperemos, sirva, no sólo para que, las acordadas, se cumplan, sino también, para que, las partes, puedan volver, a un canal de diálogo, y a un camino, de consenso, en esto que es, el Poder Judicial, que, básicamente, el Poder Judicial, está conformado, por distintos estamentos, y si no, el consenso de todos ellos, es muy difícil de funcionar, hoy, advertimos, tal como, como le decía, José, como le decía Luciano, advertimos, una mora judicial, importante, y justo, en el momento, en que se producen, todos los cambios legislativos, porque se han cambiado, todos los códigos de procedimiento, no se llama, concurso, para cubrir, los ascensos, y la estructura, prácticamente, se va a mantener, igual, o, incluso, con menos personas, cuando lo que hace falta, es más personas, y más presupuesto. Con respecto, bueno, esto es la parte de la guía legal, ¿qué pasaría a José Durán, si no le dan lugar, o empiezan a, el famoso chicaneo, que se le llama, ¿no? ¿Cuál sería, la postura, del sindicato? No, nosotros vamos a, llegando, llegando ya a esta instancia, de judicializar, el conflicto que tenemos, que aclaramos, nunca quisimos, nosotros siempre estuvimos dispuestos, el diálogo, siempre dialogamos, el sindicato tiene, más de 20 años, y el sindicato siempre, se destacó, esta posición, y las anteriores, en el diálogo, en el consenso, y no es, no, 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 no produce, felicidad, hacer esto, como dicen muchos compañeros, no hay, no hay nada que festejar, este año, pero bueno, nosotros vamos a agotar las vías, todas, donde tengamos que ir, de esto, como decía Luciano, vamos a comunicarle a OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, vamos a comunicarle a la Federación Judicial, que nuclea todos los sindicatos judiciales del país, para que nos acompañen, y como decía Luciano, pedimos a la gente que nos acompañe, al afiliado, que todos, desde la primera categoría, hasta la última, de cualquier, de cualquier, categoría que haya, se ha visto perjudicado, en esta nueva ley, de la cual no fuimos invitados, y ahora, ya lo sabemos, pero ahora afirmamos, por qué no fuimos invitados, porque el, el personal judicial, no nos permite nunca, que, que, trabajar, más, por la misma plata, que, que nos loquen los asensos, que nos loquen un montón de derechos adquiridos, que tenemos, y que vamos a seguir peleando, en la instancia que sea, ahí el doctor, te, te, te sabrá explicar, cómo sigue después, de presentar el amparo, pero, fundamentalmente, es eso. Doctor, sí, básicamente, para, no, no, básicamente, el amparo, de una medida, es una acción, muy expeditiva, como dije antes, es contestación, se ofrece la prueba, de una manera, muy ecotada, y muy rápida, y luego se dicta sentencia, a las resultas, de esa sentencia, se verá, si los, si los derechos, que se peticionan, son afirmados, por una sentencia judicial, evidentemente, el gremio, quedaría conforme, y se habría logrado el objetivo, caso contrario, hay instancias superiores, que se irán agotando, hasta, hasta llegar a las últimas instancias, porque es decisión, del gremio, agotar instancias, y ser escuchado, en todas las, en todos los escalafones, que dan falta, nosotros, yo quiero decir algo, que nosotros, desde la abogacía, apoyamos reformas, tenemos un temperamento, reformista, pero, lo hemos señalado, permanentemente, incluso públicamente, con el mismo presupuesto, y con la misma cantidad, de empleados, magistrados, secretarios, funcionarios, esto, no se va, a poder, a molar, no, va a funcionar, el sistema, de reformas, que es muy ambicioso, con la misma cantidad, de empleados, con el mismo presupuesto, y bajo las mismas condiciones, que se venían trabajando, hasta ahora, eso lo hemos señalado, desde hace un año, en esta parte, incansablemente, y, y haciendo un poco de memoria, en conjunto con, con el gremio, yo quiero decir, que, hace, 30 años, había, tres juzgados civiles, aquí, y un juzgado de paz, y 30 años después, hay, tres juzgados civiles, y un cuarto juzgado civil, que es el juzgado de paz, reformado, digamos, lo mismo, hace 30 años, había, dos juzgados laborales, 30 años después, hay, dos juzgados laborales, de modo que, el sistema, lo único que creció, en el foro de familia, en el foro penal, eso es verdad, pero, el sistema, para que funcione, tiene que ser en todo, y la mirada, tiene que ser, amplia, y abarcativa, de todos los pueblos, de todos los, los estamentos, que componen, y me parece que, necesitamos urgente, urgente, una vía de solución, porque lamentablemente, esto se da una apreciación personal, a mi vida de sí, pero, para que un Estado funcione, tiene que tener presupuesto, en todos sus poderes, y aquel presupuesto, va a la política, y el poder judicial, siempre queda, a la cola, y me parece que acá necesitamos, más presupuesto, más personal, para que las reformas, puedan funcionar, y la gente vea, finalmente, que el servicio de justicia, le llega, y le llega en tiempo y forma, entonces, me parece que, esto es lo que, lo fundamental, que tenemos que, tener en cuenta, esto no es, en contra de nadie, esto es a favor, de un poder judicial, activo, que esté a la altura, de las circunstancias, y debo señalar también, porque lo vemos, a lo largo, y a lo largo del país, yo he caminado, por ahí, a través de la Fidelación Argentina, de la Fidelación Argentina, de la Fidelación de Abogados, los salarios, y los sueldos de funcionarios, jueces, magistrados, empleados judiciales, de la provincia de San Luis, están, prácticamente, en el puesto, y si no, nuevemente, y van, más o menos, fluctuando por ahí, con lo cual, tenemos una justicia, que no, que no está paga, a la altura, de las circunstancias, que merecen estos tiempos, muchísimas gracias, 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 gracias,